Me gusta el corazón de amor, me gusta la respuesta para explicarlo Por mi es tan sublime, no es nada para decirte Ya que a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que si bien no estoy Ya que a la luna se me hace suficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y eso lo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón ya no cabe